¿Qué será este? ¿Qué ave será? Ya se va a meter miedo. ¡No te vayas! ¿Cómo se llamará esta ave? Yo no mal escucho que como que grita. ¿Sabrá Dios cómo hace? Gallina no es. Pavo no tiene cola. ¿Quién sabe si se dan un favo real? ¿Quién me cree esta? Si me acerco más, se va a ir. Y no quiero que se vaya. Me quiero tomar de cerca para que vean qué es. ¿Cómo se llamará? ¿Qué es? Tiene bien bonita sus plumas. Aquí no se distingue bien. Pero está bien bonita. Está bien bonita. Yo decía que era un favo real, pero no sé. No tiene cola. Deja que se tiene muy bonita. Ah, ya se va. Se fue.